¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está! ¡Honor y gloria al libro en cuya letra está!